¿Quién será que me quieras? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me desamor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé qué va a dar un poco más, yo lo sé, yo lo sé Yo no sé qué va a dar un poco más, yo lo sé, yo lo sé Yo no sé qué va a dar un poco más, yo lo sé, yo lo sé ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Gracias! ¡Gracias!